¿Qué es la industria de Asturias? En definitiva es necesaria e importante porque es una de esas industrias que apuesta por Asturias. Realmente ha sido un motor importante tanto del Consejo como de toda la comarca. Nosotros estamos muy satisfechos sobre todo por la inversión en sostenibilidad que cada vez es más grande y que hace compatible la industria con la convivencia y la sostenibilidad, lo cual resalto especialmente porque la inversión que han hecho en estos últimos años supera los 80 millones justamente en ese único aspecto de la sostenibilidad y defensa del medio ambiente. Nosotros llevamos trabajando con ENCE 50 años. ENCE es una empresa especializada en la fabricación de pasta de papel eucalipto que va muy bien para el tipo de papel que fabricamos aquí, que es papel de impresión y escritura y también papeles de embalaje. Estamos muy satisfechos de los últimos lanzamientos de nuevas calidades que está realizando ENCE que ayudan en el desarrollo de productos especiales hacia donde esta empresa va, dado que la revolución digital ha hecho que los papeles de impresión vayan hacia abajo y se abren nuevas posibilidades para los papeles en el campo de los papeles de embalaje.